Música Cáncer de mama El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias como resultado de mutaciones o cambios anómalos en genes que regulan el crecimiento de las células y las mantiene sanas. La quimioterapia es uno de los tratamientos más usados para combatir el cáncer de mama. En ella se combinan medicamentos para destruir las células cancerosas, detener su crecimiento o mejorar los síntomas. Cuando la quimioterapia se administra antes de la extracción quirúrgica del tumor, se considera neoadjuvante. Música Y cuando se administra posterior a la cirugía, recibe el nombre de adjuvante. Otros tratamientos como la radioterapia y la terapia hormonal también pueden ser usados de esta forma. Música También está la mastectomía, cirugía que se programa para extirpar un seno y se realiza para tratar o para prevenir el cáncer en esta zona del cuerpo. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo. Si nota a cualquier edad signos como dolor, hinchazón, bultos o erupciones en la piel de su seno, consulte inmediatamente con su ginecólogo. Música ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a estar hablando sobre el cáncer de seno. Es el cáncer más común en la mujer en Puerto Rico y aproximadamente un 30% de los cánceres que afectan a las féminas es cáncer de seno según el Departamento de Salud de Puerto Rico. Por eso hemos invitado al doctor Roberto Santiago, quien preside la Asociación de Radio Oncólogos de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenos días a todos. Me encuentro, gracias a Dios, muy bien. Espero poder compartir con ustedes. Claro, y queremos hablar sobre la detección temprana porque sabemos que si se detecta a tiempo, se puede curar. Así que vamos a hablar sobre eso y también sobre las formas de tratamiento. Doctor, de esas estadísticas que provee el Departamento de Salud, ¿cuál sería el perfil, si alguno, de, digamos, la paciente? ¿Hay unas edades en específico en que ese cáncer ataca con mayor fortaleza? ¿O cuál es el perfil de la paciente? Bueno, la edad promedio de las pacientes de cáncer de seno está entre 55 y 62 años. Básicamente, esa es la edad más común, pero la realidad es que aunque yo diga que esa es la edad promedio, el rango de edades a las cuales puede surgir cáncer de seno realmente es bien amplio. Vemos pacientes cada vez más jóvenes, pacientes en sus 30 y pico de años, por decirlo así, que están siendo diagnosticadas, y vemos también pacientes muy mayores de edad que están también siendo diagnosticadas. Doctor, esa detección de edades más tempranas podría deberse a un aumento en los protocolos, en el cernimiento, ¿verdad? Y a los cambios en el protocolo, o sea, que ahora las mujeres están haciendo más pruebas diagnósticas, o que, digamos, hemos estado aumentando factores de riesgo a la población. Yo entiendo que el cernimiento en pacientes jóvenes está fortaleciéndose en términos de que estamos realmente haciendo campaña para que todas las pacientes que llegan a la edad de cernimiento de 40 años en adelante se hagan la prueba. Pero cuando tú miras las guías para cernimiento, en un pasado fueron empezar a hacerse mamografías a los 35 años, y eso hace unos años atrás subió a 40 años. O sea que, en cierto sentido, nos hemos alejado de hacer pruebas de cernimiento en pacientes demasiado jóvenes. Antes era 35, ahora es a los 40 años. Pero lo que sí se está haciendo es que entonces queremos que no se nos escape ninguna paciente de 40 años en adelante. Obviamente, si una paciente de 35 años tuviera algún síntoma o signo que pudiera ser indicativo de un posible cáncer de seno, pues se le va a hacer los estudios. Pero eso ya no es cernimiento, eso ya es investigación de un signo o un síntoma. Claro. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Porque usted habla ya de síntomas, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero ¿cuáles podrían ser esos factores que ya deben, verdad, decirle a esa mujer, a esa posible paciente, que debe verificar, debe chequear su estado de salud? Pues usualmente el cáncer de seno es más común en mujeres que tienen la regla muy temprana, ¿verdad? Regla, digamos, 10 años o antes. Mujeres que terminan su regla muy tarde, después de los 52 años. Mujeres que no han tenido hijos, mujeres que han tenido su primer hijo muy tarde, después de los 30 o después de los 35. Todos esos factores tienen que ver con cuánto tiempo esa mujer estuvo expuesta a estrógeno sin oposición, sin descanso, cuántos ciclos menstruales tuvo sin descanso. Además de eso, también sabemos que pacientes que tienen ingesta de alcohol elevada y dietas no tan saludables también están a más riesgo. Pero la realidad es que la mayoría de los pacientes de cáncer de seno, realmente sus cánceres son lo que llamamos nosotros esporádicos y no es, usualmente no podemos identificar un factor que realmente fue fuerte en ese desarrollo de ese cáncer. El cáncer es una enfermedad silenciosa, usualmente cuando ya manifiesta síntomas, pues es un estado ya avanzado. Pero, ¿cuáles podrían ser algunas señales de alarma, doctor? Tienes toda la razón. Definitivamente el cáncer tiende a ser una enfermedad silenciosa y el cáncer de seno yo diría que más aún. Recuerden que el seno realmente queda de la parrilla costal hacia afuera, en realidad casi nunca en una etapa temprana va a causar síntomas sistémicos porque realmente el seno no está en el interior del cuerpo. Pero, algunos de los síntomas que pueden presentar temprano, descargas anormales a través del pezón, cambios en el color o en la textura de la piel, obviamente una masa nueva o cambiante en el seno, porque obviamente nosotros siempre estamos inculcándole a las mujeres que además de hacerse su mamografía anual, se tienen que realizar su autoexamen. Y muchas pacientes a veces me dicen, pero doctor, es que el seno a mí me da miedo y me confunde porque yo siempre siento cositas allá adentro. Y pues cuando siento algo, me gustaría ir al médico a que me diga si lo que estoy sintiendo es bueno o es malo. La realidad es que la importancia del autoexamen no es tanto tocar algo y decidir si es bueno o es malo, es que la paciente conozca su seno. El tejido glandular del seno tiende a ser grumoso, es como decir una avena en pelota, por decirlo así, y en arroz y habichuela todos los senos van a tener áreas más densas y áreas menos densas. Lo importante del autoexamen es que la paciente conozca su seno, conozca la textura interna de su seno, y si detecta algo, le dé seguimiento para ver si está cambiante, si está creciendo. Eso es lo que lo hace sospechoso. Claro, y también va a depender, me imagino, del ciclo menstrual, de la etapa hormonal de la mujer. Absolutamente. Una masa que cambia con el ciclo menstrual no es tan preocupante como una que no se ve afectada por el ciclo menstrual y que independientemente de la parte del ciclo, sigue levemente creciendo gradualmente. Dolor de seno realmente no es un síntoma tan común. Se ve ocasionalmente, pero no es tan común. La otra cosa que es importante recalcar es que la axila debe ser parte de ese autoexamen porque la axila es el drenaje primario, el drenaje linfático primario del seno, y en muchas ocasiones un nódulo linfático en la axila puede ser la primera manifestación de un cáncer de seno. Esa era mi próxima pregunta, Veracia. ¿Dónde puede expandirse ese cáncer de seno? Usted ya ha hablado de la axila. ¿El dorso o más arriba en el cuello? ¿También se puede detectar algún tipo de anomalía que indique cáncer de seno? Sí. El cáncer de seno básicamente va a crecer o expandirse de tres formas primarias. Número uno, la masa principal va a crecer. Y esa masa al crecer puede no solamente crecer de tamaño, sino que podría empezar a invadir las estructuras cutáneas del seno, la piel del seno, como también podría empezar a invadir la pared del tórax, donde están los músculos y las costillas. Aparte de ese crecimiento del tumor primario, la segunda forma de expansión es que se desalojen células cancerosas del tumor principal y esas células logren alojarse en nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos principales quedan en la axila, pero como tú bien dijiste, hay otros drenajes linfáticos. Los próximos más importantes son la parte baja del cuello, lo que llamamos la fosa supraclavicular y el área periclavicular. Y el próximo más importante es unos nódulos linfáticos que quedan en el borde del esternón, que llamamos los nódulos internos mamarios. La invasión de esos nódulos linfáticos representaría un estado localmente avanzado de cáncer de seno, pero no necesariamente incurable. La tercera forma de expansión del cáncer de seno, que ya sería que se desalojen células cancerosas y que logren acceso al torrente sanguíneo y que entonces esas células se alojen o en otros órganos, hígado, pulmón, cerebro o en huesos. Ese tipo de metástasis por vía sanguínea, sí ya desafortunadamente haría que la paciente esté en una etapa ya de metástasis. Si se detecta desde el primer momento, pues la convertiría en etapa 4. Y ese tipo de etapa es controlable, pero usualmente no podemos eliminarla por completo. Podemos controlarla por bastante tiempo, pero no necesariamente eliminarla. Doctor, en esa etapa de quizás de estadio avanzado o metastizado, ¿necesariamente provoca algún dolor que produce la alarma o ni siquiera en esa etapa? Desafortunadamente hay casos de cáncer que ya tiene metástasis a órganos que no están causando realmente ningún síntoma. Hay pacientes que todo parece en ocasiones que va a ser un cáncer etapa 1 o 2 y cuando se hace un estudio exhaustivo del cuerpo entero se descubre que tiene metástasis. No siempre que un paciente tiene metástasis va a tener síntomas. Como tú bien dijiste desde el principio, estas enfermedades tienden a ser bastante silenciosas. Usted habló ahorita, o sea, hace un minuto, de las áreas a donde se podría, ¿verdad?, extender ese cáncer de seno. Significa que el autoexamen debe ser quizás más completo para que sea certero de lo que realmente nosotros pensábamos, ¿verdad?, que era en un principio solamente localizado. ¿Habría que hacerse un examen prácticamente desde el cuello hasta parte de la espalda, o no? Yo diría que el autoexamen es la primera barrera y con que la mujer se examine el seno y estas zonas linfáticas primarias como la axila y la parte de abajo del cuello es suficiente. Obviamente esto tiene que estar acompañado por medidas de salud en general. O sea, las pacientes sobre los 40 años también deberían acudir a su médico primario o a su ginecólogo una vez al año y ese médico primario se va a encargar de también hacer una evaluación de la salud en general de la paciente y quizás hace una placa de pecho, simplemente de cernimiento o algunos otros estudios de laboratorio. Claro, y como dijimos al principio, ¿verdad?, es un cáncer que ha detectado a tiempo, es curable, hay gran sobrevivencia. Por lo tanto, es importante esa detección de la que hemos estado hablando, pero también es importante que sepa la paciente o el paciente, porque el cáncer de mama también puede dar, en raros casos, a hombres. Hay tratamientos, doctor. ¿Cuáles son los nuevos tratamientos que aumentan la posibilidad de sobrevivencia de la paciente? Bueno, los tratamientos de cáncer de seno los dividimos en los tres tratamientos clásicos. No todas las mujeres necesitan los tres tratamientos clásicos, pero lo que está disponible incluye cirugía que siempre, en general, por lo menos para las etapas intraductales o in situ, como le decimos, etapa uno, dos y tres, la cirugía siempre forma parte del tratamiento de cáncer de seno. Otra vez, repasando, el cáncer de seno tiene cinco etapas. Etapa cero, etapa uno, dos, tres y cuatro. La cirugía siempre va a formar parte de por lo menos desde la etapa cero hasta la etapa tres. Los otros tratamientos clásicos son quimioterapia o terapia sistémica y debemos empezar a usar el término terapia sistémica porque hoy en día muchas de las medicinas que se usan para cáncer de seno no necesariamente son quimioterapias. Hay terapias hormonales, hay terapias de inmunoterapia. Cuando decimos quimioterapia, a veces lo usamos de forma intercambiable con estas otras medicinas que en realidad no son quimioterapia, son terapias sistémicas que van a tratar de prevenir o contrarrestar ese cáncer desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y el tercer tratamiento clásico es la radioterapia, ¿verdad? Que la radioterapia muchas veces ayuda al control local del seno y al control regional de los nódulos linfáticos y en etapas muy avanzadas puede ayudar a la calidad de vida para dar radioterapia paliativa a lugares que están siendo dolorosos como metástasis a huesos. Entre los avances que han ocurrido es cada vez terapias menos invasivas que tienen menos impacto sobre la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, en cirugía cada vez nos hemos ido alejando de las disecciones de nódulos linfáticos amplias. Al limitar la cantidad de nódulos linfáticos sanos que removemos podemos preservar el flujo linfático y por lo tanto estamos disminuyendo el chance de linfedema del brazo. Además de eso mejoramos también el movimiento del brazo porque anteriormente cuando se hacían disecciones axilares muy amplias no solamente la paciente quedaba a riesgo de que se le hinchara el brazo de ese lado sino que muchas veces también se le afectaba el movimiento de ese brazo. Hoy en día tenemos unas técnicas que podemos identificar los nódulos linfáticos a mayor probabilidad de estar contaminados con cáncer y en vez de remover montones de nódulos linfáticos removemos aquellos nódulos que son los que si fueran a estar contaminados esos son los que con más probabilidad van a estar contaminados. Si esos están limpios los demás van a estar limpios y no hay necesidad de remover tantos. Ese es el famoso nódulo sentinela. Además de esto también estamos haciendo cirugías lompectomías pequeñas que muchas veces dejan a la paciente con una buena simetría una cirugía pequeña de una recuperación bien fácil en aquellas pacientes que por diferentes razones opten o necesiten una mastectomía se están haciendo cada vez mastectomías que preservan la piel. Es como tú decir que a un cojín le vas a sacar la parte de adentro pero vas a preservar el forro. Literalmente hay mujeres que se están haciendo mastectomías que sacan la parte interior del seno pero preservan la piel del seno y así la reconstrucción pues se ve más natural. incluso se ha llegado al extremo de que hay algunas mastectomías que solamente se pueden hacer en algunas pacientes que tengan ciertos tipos de cáncer que no solamente preservan la piel del seno sino mastectomías que preservan hasta el pezón. El área de la areola y el pezón puede ser evaluada y si no está contaminada lo pueden reusar en la reconstrucción. Además de esto en términos de radioterapia otros avances que han ocurrido es dar menos radioterapia no solamente en menos dosis sino me refiero más bien en menos días de radioterapia. Por mucho tiempo la mayoría de las pacientes con cáncer de seno que necesitaban radioterapia se daban de 25 a 35 radioterapias y la radioterapia es algo que se da una vez al día todos los días de lunes a viernes para dar 35 se necesitaban 7 semanas si a eso le sumas uno que otro día feriado estamos hablando de dos meses recibiendo radioterapia todos los días de lunes a viernes. Hoy en día se ha demostrado que muchas pacientes cualifican para radioterapia abreviada lo que llamamos hipofraccionada que es radioterapia en 16 tratamientos nada más radioterapia entre 15 a 20 tratamientos eso corta el tiempo a la mitad en vez de dos meses la paciente va a estar de 3 a 4 semanas en radioterapia además de acortar la radioterapia han habido avances bien importantes en las técnicas de radioterapia donde podemos minimizar la exposición de las áreas adyacentes podemos limitar la exposición al pulmón al corazón y realmente la radioterapia hoy en día es muy segura el chance de afectar el pulmón o el corazón con las nuevas técnicas de radioterapia es bien bajito en términos de las quimioterapias o terapias sistémicas pues se han ido progresando cada vez más terapias por ejemplo para bloquear el estímulo estrogénico la mayoría de los cánceres de seno como el 80% de los cánceres de seno les gusta crecer siendo estimulados por el propio estrógeno que produce el cuerpo de la mujer una de las estrategias es en vez de dar quimioterapia se da un medicamento que bloquea la producción del estrógeno natural de la mujer y así si quedó alguna célula cancerosa no va a tener ese abono ese alimento que le gustaba tener o sea doctor no solamente ha ampliado la gama de tratamientos y su efectividad también se ha reducido los efectos secundarios sobre la paciente definitivamente muchas de las pacientes de cáncer de seno hoy en día pueden ser diagnosticadas tratadas y básicamente algunas no pierden prácticamente ningún día en el trabajo realmente es un proceso con un impacto en su vida diaria mínimo siempre hay pacientes que desafortunadamente tienen cánceres de más riesgo o más avanzados ¿verdad? porque hay cánceres que puede ser que sean todavía pequeños pero las células que constituyen ese cáncer son de agresividad alta o hay pacientes que simplemente tienen cánceres más avanzados en esas en esas pacientes muchas veces hay que usar terapias sistémicas un poco más intensas lo que en el pasado era quimioterapia pero como les estaba contando ahorita también se han desarrollado afortunadamente terapias más modernas que medicinas que atacan solamente ciertos tipos de células ejemplos de eso están las terapias dirigidas a los tumores que usan como estímulo el factor de crecimiento epidermal HER2-NU el famoso Herceptin que fue la primera droga que cambió el panorama para este tipo de pacientes pero hoy en día se han desarrollado múltiples terapias en contra de los pacientes que tienen amplificación de HER2 además de eso la inmunoterapia donde en vez de darte una droga que va a ir a matar el cáncer estamos dándote una droga que va a convencer a tu sistema inmunológico de que tu sistema inmunológico le quite el disfraz al cáncer lo reconozca como algo que no le pertenece y que el sistema inmunológico sea el que ataque el cáncer o sea que verdaderamente estamos en una época optimista positiva para las pacientes de cáncer de seno la mayoría de las pacientes de cáncer de seno se diagnostican en etapas 0 y 1 y el chance de cura total para pacientes diagnosticadas en etapas 0 y 1 y digamos hasta 2 estamos hablando de un chance de cura total de más de 80% para las de 0 y 1 es más de 90% la mayoría de las mujeres que se diagnostican con cáncer de seno van a sobrevivir su cáncer de seno pues muchísimas gracias doctor por la información y sobre todo por dejarnos con ese mensaje de que la detección temprana pues ciertamente es la que va a salvar la vida de esa paciente muchísimas gracias por la orientación en este mes de octubre el mes de concienciación de cáncer de seno muchísimas gracias doctor gracias a ustedes por la oportunidad un buen día un buen día